Este viernes iniciamos nuestro segundo mes de éxito con el karaoke bailable en Balboa Grill Zone. Desde las 5 de la tarde arranca la diversión. Música bailable, karaoke individual y karaoke colectivo, y la barra que más apoya a su cantante, le regalamos una orden con la picada de la casa. Este primer viernes de junio, Balboa Grill Zone es la ruta para cantar y bailar con el reventón de la mañana. Y si quieres celebrar tu cumpleaños con familiares y amigos, te regalamos dos órdenes de alitas, dos cubetazos de cerveza nacional y un dulce. Balboa Grill Zone, al lado del Banco Nacional de Balboa, diagonal a Panamá Port. Desde las 5 de la tarde, la entrada es gratis. Para reservaciones, escribe al WhatsApp 63 12 12 12, 63 12 12 12.